... Gonzalo Borondo, uno de los más destacados artistas internacionales en el ámbito de las intervenciones plásticas en el espacio público, crea en su recta una exposición, lo habéis visto, al aire libre, utilizando soportes no convencionales, tampoco convencionales, como las vallas publicitarias de una ciudad. Hoy recuerdo claramente la pregunta inocente, como por casualidad, pero en el fondo muy meditada, de Gonzalo, allá por septiembre u octubre de 2019. Gina, ¿las vallas publicitarias que hay en la ciudad de quién son? En su cabeza de artista ya había soñado cómo transformar esos feos soportes distribuidos por toda la ciudad. La casualidad quiso que las que eran municipales estaban en un proceso de licitación y por lo tanto podían ser utilizadas. Está concebida como exposición porque no son obras aisladas, más allá de que cambien mucho a nivel de técnica, de imagen, de color, de material, componen un recorrido único, un recorrido que hace referencia a distintos pasajes históricos. He utilizado esa metáfora de la naturaleza y del paisaje como elemento subversivo, elemento que siempre nos ha acompañado, que ha sido nuestro sustento. Pero me parecía una buena manera de hablar de esos eternos conflictos entre el ser humano y nuestro entorno.